El día de ayer, al final de la tarde e inicios de la noche, se presenta una erupción importante en la cima del volcán Rincón de la Vieja. Como consecuencia de este evento, se presentan flujos de material en los principales ríos que dan hacia la zona norte de este volcán, en el cantón de Upala. Estamos hablando del río Azul, de la quebrada Azufrada y del río Penham. De acuerdo a los reportes que hemos recibido de la población, en estos tres cauces se presentaron descenso de materiales, los cuales generaron alguna afectación dentro del mismo cauce. Hasta el momento, se ha estado monitoreando en conjunto con las autoridades de vigilancia volcánica de nuestro país, los cuales nos han estado pasando información sobre la evolución del volcán. En este momento, se encuentra en un estado relativamente tranquilo. Sin embargo, no se descarta que en las próximas horas se puedan presentar nuevas erupciones. Hay que recordar que este volcán es el más activo que tenemos en este momento en el territorio nacional. El año pasado, hubo un total de 27 eventos reportados, según nos informa el Opsicori. Y desde el año 2020, se presenta actividad con alguna frecuencia, con daños recurrentes a lo largo de estos cauces que se han estado presentando. Tanto el Comité Municipal de Emergencia como el Comité Comunal de Emergencia de la zona, han estado haciendo evaluaciones del campo con el fin de determinar posibles acciones que se deban tomar en las próximas horas. Se hace un llamado a la población a no acercarse a los cauces de estos ríos, dado que son las zonas de mayor peligro cuando se presentan erupciones de este tipo.